Apnofreide Spanska Química idioma español Syra ácido base base alcohol alcohol frument átomo rafent electrón rotent protón niftent neutrón jáoend positrón frumentakerni núcleoatómico íón samend molekula salt sal málmur metal málmleisingi nómetal storkuhamur sólíðo vökvi líkíðo gas 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 rafgas plasma kristall kristal adhlas adhlasmasi densidad driving difusión efni materia karnaclovnin fisión nuclear Fusión nuclear Radiación Energía Ljós Lúd Ljós Fotón Lóter Kervith Tabla periódica de los elementos Frumabni Elemento químico Entropi Entropía Maul planta Aleación Apna samband Compuesto químico Apna qualf Reacción química Plast Plástico Demantur Diamante Ozon Ozono Ekki Gleima að gerast áskrifandi að rásinu okkar No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal volta